Operadores turísticos solicitan al Poder Ejecutivo que se ponga en funcionamiento el Aeropuerto Internacional de Pisco, que fue remodelado en el año 2015 y ya estaba listo para operar en 2017. Sin embargo, casi siete años después, poco y nada se ha logrado para reanudar la actividad del aeropuerto. Lo único que se necesita es voluntad política de parte de la Presidenta de la República, un llamamiento a la Presidenta de la República, a los ministros, de que tomen conocimiento que acá en Pisco hay un aeropuerto. Gustavo Huerta Escate, director regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Ica, encabezó esta petición e indicó que la inactividad del aeropuerto ha generado pérdidas por 100 millones de soles aproximadamente. Agregó también que el turismo es fundamental para la economía de Ica y que el funcionamiento del aeropuerto traería beneficios colaterales como una mayor generación de empleo. Son más o menos 100 millones que se vienen perdiendo más de seis años por el no funcionamiento del aeropuerto. No está generando trabajo, no se está activando las cadenas económicas, que es indispensable porque el turismo activa las cadenas. Por su parte, diversos empresarios y personas ligadas al turismo expresaron el mismo malestar. ¿Qué hacemos con un elefante muy bueno ahí sin darle servicio? Solamente por emergencia, yo creo que está mal la Presidenta. De esta manera es como los pisqueños manifiestan su deseo que se reanude el funcionamiento de su tan anhelado aeropuerto internacional, que pese a ser remodelado, se mantiene siete años paralizado.